Sí, estoy muy cerca. Y sí, traigo mucho color hinch en los ojos. Mucho. Ya es, un montón. De dos paletas, todos los que he podido ponerme. No, evidentemente no lo utilizo yo en maquillaje así por las mañanas para ir a trabajar. Ni tampoco para ir a hacer la contra. Tampoco. Ni tampoco para ir a comer con la familia, tampoco. Pues me lo he puesto para probar las dos paletas que vamos a ver hoy. Y otras cositas. Que hay gente que me dice, ay Rosa, es que utilizo muchos colores. Claro que sí, utilizo muchos colorinchis. Muchos. Bastantes. No demasiados. Debería haber utilizado demasiados. ¿Por qué? Porque quiero comprobar la pigmentación delante de vosotras y vosotros. Y por eso, mis ganas de experimentar y mi espíritu científico me han llevado a realizar este maquillaje. Que espero que sea tan interesante que os quedéis hasta el final. Hola chicos, hola chicas. Bienvenido y bienvenidas una vez más a este canal. Este canal que siempre funciona porque vosotros y vosotras estáis ahí esperando a que lleguen los vídeos. Pues hoy, ¿con qué venimos? Hoy venimos para probar algunos productos que ya he probado yo con anterioridad. O sea que, mucha sorpresa para mí no es. Pero, sí quiero daros mi opinión al respecto. Lo principal del día de hoy son estas dos paletitas de Revolución Pro. Que sé que estabais deseando que os dijeran mi opinión al respecto. Y aquí las traigo para hacer este maquillaje tan discreto. Estas dos paletitas son la Trans Mischief Maker. Un nombre muy de entrar por casa. Y la Mirage. Ambas paletas os dejo ahora mismo los swatches. Primero esta y luego esta. Y la Mirage. 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 A mí me gusta más la que tiene un colorido más divertido. Y más distinto. que la Mirage. es todo tono de neutro. Creo que tiene una mejor pigmentación. Y la Mirage. Y la Mirage. Contorno de ojos. Y la Mirage. 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 Todavía. Todavía se me ve. El rostro más clarito que el cuello. Pero. A la luz natural. Y en el espejo. Se me ve. El. El mismo tono. O sea. Esta base de maquillaje. Que la tengo en el tono 09. Neutral. Esta. Es. Mi tono. Ahora mismo. Así que. Ascans. Agacharla. Con un loco. A. 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 ¡Gracias! 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 ¡Espera! Me he matificado la piel La he dejado tal cual con los productos en crema Y estoy encantada de la vida Porque se ve un glow precioso El tono Flawless Voy a unificar Todo el párpado móvil Y el fijo No tengo ni idea de lo que voy a hacer Pero sí que voy a mezclar muchos colores Voy a mezclar muchos colores para que se vean los colores Muchos colores Muchos, aviso Para la transición voy a utilizar el confrón Esta brocha es la 56 de Kiko Una brocha de difuminar grandecita Y ahora me voy a esta Con la Pro 119 de Burlesque Voy a coger el tono Messenger Y voy a marcar más la cuenca Pero por la parte más alta Porque si no, se pierde Ahí Y con la misma brocha de antes Difumina por arriba Bueno, hoy voy a intentar hacer una floritura Que hace mucho tiempo que tengo ganas de hacer una floritura Y no la he hecho nunca Y voy a intentarlo y a ver como sale Así que chiquis, me callo Y os dejo que veáis La floritura Iré poniéndoos el nombre de las sombras que utilizo ¿Vale? Pero a partir de aquí Fico caladiña Que puede ser que no me sale nada, eh Que puede ser que esto se convierta en una caca de la vaca ciriaca ¡Vale! 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 Me falta el detalle que más me gusta Sí, no hace falta colores estos labios Voy a subirle un poquito el tono con el 4 de los Fix De los Colors Fix Bueno chicos, buenas chicas Hasta aquí el vídeo de hoy Sí, no es apto para discretas Tampoco voy a ir a la calle ahora O sí El caso es que yo quería mostraros Cómo funcionan estas paletas de Meca Revolution Que sí creo que merecen la pena Por lo menos estas dos que yo tengo Estas dos que yo tengo Estas dos que yo tengo ¿Habéis visto eso, no? ¿Habéis visto cómo se me ha caído el pendiente? Estoy con la de las flores Y desde luego estas paletas que traen cada una 18 sombras Unas en tonos más neutros Más... Ponibles Quizás Y otras con tonos más atrevidos Por el precio que tienen Que si no recuerdo mal son 9,99 Merecen muchísimo la pena Yo sí las recomiendo Estas me gustan bastante Mucho Sí, siempre Creo que tienen una relación Precio-calidad Interesante Y a tener en cuenta Entonces Dicho esto Chicos y chicas Os diré que Por la evolución Del primer Del contorno Todavía no me voy A definir Porque lo he usado Muy pocas veces No sé Todas las veces Lo he utilizado Con el mismo corrector Entonces no sé Si Esta sequedad Que noto En el contorno Es por el Primer O es por el Corrector No lo sé Por lo tanto No me voy a definir Y por supuesto Que respecto Al iluminador Y al colorete En crema De la línea nueva Que ha sacado Mercadona De Deli Plus Sí Es sí Porque me gustan Los dos Mucho Dejan Un tono En la piel Muy bonito Muy natural Se difuminan Fácilmente Ya habéis visto Como este tono Que es el que yo he usado Se difumina muy bien Pero el otro Mira El otro también Se difumina Muy muy bien Y deja Un tono De piel sana Muy bonito No tan intenso Como el otro Pero muy bonito Me gusta mucho Este y este Producto De Deli Plus Y no tengo Nada más Que añadir Respecto A los productos Utilizados En el día de hoy Así que Esperando que haya llegado Hasta el final Que os haya gustado El vídeo Que os lo hayáis Pasado bien Y que os hayáis entretenido Solo me queda deciros Que espero De corazón Que seáis felices Mandaros Muchísimos 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 Besitos Que cada uno Coja el suyo Que para eso Llevan vuestro nombre Y os espero Muy prontito Muy prontito En el siguiente vídeo Au revoir